La Escuela de Empleo Cocinando tu Talento Madrid llega a su fin. Durante nueve meses, 30 personas se han formado en el sector de la hostelería y de restauración, un sector muy demandado en la Comunidad de Madrid. Y para ser un buen profesional con talento, ¿qué ingredientes necesitamos? Para Cocinar tu Talento necesitamos formación tanto técnica como profesional. En la Escuela de Empleo Cocinando tu Talento tenemos más de 170 horas de formación tanto en cocina como en sala, para que de esa manera el alumnado, una vez salga a prácticas, pueda desarrollar todos sus conocimientos en el ámbito laboral, en la vida real. También hay que añadir habilidades competenciales. En Cocinando tu Talento trabajamos de manera paralela tanto en las competencias profesionales como en las competencias personales. En este caso nos enfocamos mucho en competencias que tengan que ver con la flexibilidad, el trabajo en equipo, la orientación al cliente, fundamentales para la posible inserción en el mercado laboral. Le agregamos una gran motivación por trabajar en la restauración y la hostelería. Cocinaba en casa, repostería, preparaba platos para mi familia, pero llegó un momento en que esa afición o esa vocación que tenía, pues ha llegado a convertirse en profesión. Y por eso es que me he apuntado a este gran proyecto que es Cocinando tu Talento, porque me ha enseñado muchas técnicas, me ha enseñado la manera de coger más seguridad y poder conseguir trabajo. Encontré este curso que se llama Cocinando tu Talento, que tiene un nombre fantástico y representa muy bien lo que es. A mí me había gustado la cocina siempre, siempre he cocinado, pero para la familia. Y pensé que era una oportunidad para aprender una profesión que hasta el momento pues la estaba haciendo de manera casera. Es el momento de ponerlo al fuego y llevarlo a ebullición. Al finalizar el periodo de formación técnica y profesional, tenemos el periodo de prácticas no laborales en empresas, con las cuales previamente tenemos los acuerdos de colaboración y en lo cual la participante o el participante se encuentra en un momento valiosísimo donde pueda poner a disposición de la empresa y del entorno de trabajo todas sus habilidades aprendidas durante el proyecto. Uno de los siguientes principales es esa pasión con la que han vivido la hostelería y con la que han trabajado con nosotros. Entonces, bueno, pues estamos seguros, no solo lo deseamos, sino que estamos seguros de que, bueno, pues, aunque no sea con nosotros algunas personas, pero que en cualquier caso van a encaminarse hacia un camino muy bonito en el que van a encontrar su oportunidad y estamos seguros de ello. La Escuela de Empleo Vives Aprende Cocinando Tu Talento Madrid es un proyecto financiado por la Agencia para el Empleo de Madrid que apoya la inserción sociolaboral de personas mayores de 45 años en desempleo, en su mayoría mujeres. Este programa nace después de un análisis realizado por Acción contra el Hambre para conocer qué sectores económicos crean mayor número de empleos y preparar a personas desempleadas para trabajar en ellos. De esta manera, generamos más oportunidades laborales para personas en situación vulnerable y facilitamos a las empresas los perfiles que están buscando.